Dime de qué presumes y te diré de qué careces. Este viejo y conocido adagio le cae como anillo al dedo a los propietarios del universo ante la ratificación de la sentencia que por difamación contra el presidente afrontan. Tras recusar a último momento a la sala que vería el recurso de casación, una vez nombrada la sala de conjueces temporales que debía analizar la procedencia de su pedido, ahora recusan a estos antes incluso de que su pedido se analice. En buen romance, los Pérez acuden a todas las triquiñuelas legales, a todas las argucias para alargar el proceso. Es decir, a más de los periódicazos diarios contra los jueces que los juzgan, ahora buscan, según su abogado, que sea la futura corte a nombrarse quien conozca el recurso de casación. Dilatoria tras dilatoria. Es decir, por un lado objetan la celeridad de la justicia cuando se la aplica y ahora alargan el proceso para luego, como ya es costumbre, reclamar por la supuesta tardanza. ¡Cuánto cinismo! Similar actitud ha asumido el propietario director del diario Hoy, también condenado por difamación. Según Mantilla, ¿qué coincidencia con sus amigos los Pérez, la sentencia en su contra se habría redactado en tiempo récord? Habría que preguntarles, tanto a los Pérez como a Mantilla, representantes de la prensa de la partidocracia, en qué tiempo consideran ellos el justo y necesario para que se les dicte sentencia. ¡Cuánta arrogancia! Habrá, digo yo, que reescribir los códigos del país y que sean los reos, y no los jueces y magistrados, quienes dictaminen cuál es el tiempo que ellos consideran adecuado para sentenciarlos por sus felonías. En el 2011, los participantes...